Hey, what's up guys, buenos días, tardes o buenas noches, sea cual sea la hora que me estén viendo, muchísimas gracias por acompañarme en una aventura más de su canal, Isa Adventures. Sí señores, una nueva aventura acá en los Estados Unidos de América, en esta ocasión un nuevo estado y contando, llegamos a Florida señores, sí, les inicio este video desde, bueno, mi habitación, la verdad que ya estoy un poquito descansado, llegué en la madrugada, pero estamos listos, preparados para disfrutar, primeramente estoy en un lugar que se llama Westgate Resort, es un lugar bastante grande, estoy un poquito ansioso, no sé si lo voy a lograr a conocer todo, pero la idea es lograr visitar la mayor parte de lugares posibles, un pequeño room tour antes de comenzar este video, miren aquí tengo mi habitación, perdón ahí por un poquito de desorden, pero como les digo me acabo de despertar, tengo mi televisión, tengo por allá mi closet, mi cama, mi baño con un jacuzzi, que de hecho ya me acabo de dar un baño bien rico con espuma, agua calientita, la verdad que está muy pero muy entero le podríamos decir a este apartamento, con mi mesita, mi televisión, sala, una kitchenette ahí con una refrigeradora, cafetera, tostadora, horno, microondas y también tengo un balconcito, que este balcón señores es vista, le podríamos decir sí, ahí a la carretera, creanme, esto es dentro del hotel, ahí enfrente está una lagonita, está como les digo grandísimo este lugar y, perdón miren ve que ya se me, ya se me mojo por el aire acondicionado y la humedad, entonces vamos a iniciar este video con pie derecho, vamos a ir conociendo un poquito de este lugar y espero que les guste, recuerden por favor compartir, comentar estos videos para que más personas conozcan los lugares que andamos visitando acá en los Estados Unidos, espero que los videos anteriores les hayan gustado y si no vayan a verlos, ahí está en la lista de reproducción de los Estados Unidos, así que sin más que decir, comencemos con este video, solo para que ustedes vean cómo son los edificios, miren son muchos, muchos los edificios, ahorita voy a un área de piscina y restaurante, para que vean ustedes cómo es, incluso este puentecito que voy a pasar me llamó bastante la atención, porque es así como esos puentecitos que están en París, bueno nunca he estado en París, pero he visto muchos videos y miren ahí ponen sus candados, representando el amor, así que en la noche se ve muy bonito, yo pasé anoche por acá, les subí un video en Facebook, miren ahí están los candaditos que la gente pone, el símbolo de amor, pero miren está una lagunita, por allá uno puede hacer como kayak, hay fuentes y todo está hermoso, como les digo está enorme este lugar y no sé si voy a lograr recorrerlo todo, porque sí tengo intenciones de visitar diferentes lugares de acá de Orlando, pero sí como les digo la idea es lograr visitar lo más que se pueda y si me quedo con algo pendiente, pues ahí me dicen ustedes, solo escuchen el musicón que se tienen ahí ve, la piscina ya me está llamando, todo es playa como dicen, que bonito, hasta voy a publicar una foto, miren ve, así tal vez me gano unos 250 pesos, aquí vamos a ir a buscar una silla después de haber agarrado las toallas y vamos a dejar la chancla, la gorra, la camisa y no se preocupe, aquí hay vigilias y todo, no le van a ganar sus cositas, así que también vamos a dejar una fuertecita, es caliente, sí dice acá el sobrinito de que el agua es caliente, así que tal vez si me dejan, yo creo que es para adultos también, si me dejan lo voy a acompañar en los toboganes y les voy a mostrar a ustedes cómo se pueden divertir acá y todo muy bonito, miren un tobogán que ahí arriba, se viene uno bien galán, ok, since you are a kid, you better go there, I am too high, 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 si, tienen un río donde usted puede andar bien ganar, es Lazy River, yo escuché que se llamaba Slipper River también, ahí va la gente caminando, también los geomáticos, miren sobre el río, bien bonito, y en la parte de arriba tienen pues un water park para los niños, pero hay un tobogán que no es para los niños, el amarillo, ok, pero los niños ustedes pueden subir, ok, bueno aquí vamos a ver qué tal señores, el primer tobogán, creo que esto es de niños, pero al final si se puede ir, 300 libras es el máximo al parecer, solo espero que se pongan verdes y ahorita me puedo ir, miren, vámonos, oh, 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 oh me acabo de tirar de uno que está encerrado que es mucho más largo pero no me dejaron grabar me es una muchacha de que no se permitían cámaras muy extraño porque pues no se permiten cuando uno las anda en la mano sin embargo yo ando el brazalete y no tiene que haber ningún problema porque mis manos están libres pero no sé se puso como que no 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 se puede yo como que ok le acabo de andar así en ciclo así como en unos más chiquitos no me van a daría bueno ya ustedes saben hay que pues ponerse a la regla de ellos pero la regla dicen no left-handed camera que usted la ande en las manos sin embargo andarlas así amarradas en la cabeza o en el brazo como él andaba tiene que ser posible no pero bueno vamos a seguir disfrutando de acá este resort y ahorita nos vamos en un río bueno le llaman un río artificial le diría yo y aquí voy en un tobogán usted puede ir así con esto tobogán un deumático o se puede simplemente ir así normal sin el deumático hey así que aquí vamos a seguir disfrutando como digo son cosas de las que ustedes pueden hacer al venir de acá este resort no solamente se hospeda sino que también es un parque acuático para niños y para grandes también porque hay piscinas principales recuerden con 11 piscinas las que usted puede disfrutar de Westgate Resort aquí en Orlando Florida en Kissimmee para ser más específico saben podría estar acá todo el día sin problema bien galán andar acá señores esto es lo que más le relaja a uno hasta me podría dormir acá fácilmente bueno y aquí me viene ya un ratito a la barra no solamente de cerveza ni de bebidas alcohólicas puede usted comprar este botecito que le dan soda cuesta cuesta 17.50 en total vale 15 dólares sólo el vasito y 250 que se lo llenen y si usted quiere llevarlo por todos los otros barras o restaurantes sólo le va a costar 2 dólares con 50 centavos cada refill cabe destacar que cada vez que usted pide un vaso de soda le va a costar 5 dólares entonces si se va a quedar varios días o así pues le recomiendo que compre el vasito para que no esté pagando 5 dólares cada vez que usted quiera soda o algo sino que solamente 250 así que miren chelitos aquí seguimos disfrutando yo ya me salí porque la verdad que estaba rico el agua pero demasiado a veces como que cansa ya vamos a ir a ver qué más conocemos aquí en Orlando y pues esto fue más que todo del del parque de de agua bien el Westgate Resort y gracias a todas sus recomendaciones señores nos venimos para estudios Universal aquí estamos en Universal Orlando Resort vamos a ir dar una vueltecita a conocer que hay acá y pues si viene muchísima gente eso sí señores otra cosa de que les sugiero que se pongan bloqueador si usted viene para acá porque el calor está terrible hay restaurantes hay bares hay incluso un cine por allá miren ahí están las películas que van a estar saliendo y la idea es venir y pasarla de maravilla así que listos para una nueva venta miren aquí es donde todos se vienen a tomar la famosa foto de Universal Studios para que usted sepa está justamente a un costado del Hard Rock café y la verdad que si he visto muchísimas 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 fotos así que tiene que venir a darse una vueltecita por acá y tomarse esa bonita foto recuerden que las fotos van a estar publicadas en mi cuenta de Instagram como Isa Adventures siempre chelito miren muy bonito y los amantes miren de Scooby Doo aquí se pueden venir a tomar una foto con la foto con ellos con ellos y sale bien divertido ah de veras allá está el carro ve allá al fondo que un chivo ve como que fuera de mentira está bonito señores ahí está el carrito ve miren para los que son amantes de Scooby Doo aquí los podían ver miren que hermoso se ve todo señores así como en la película honestamente lo han adecuado tan bonito todo que no sé se siente bien bueno como buen salvadoreño bien chivo señores como cuando uno nada más ve las películas miren todo bien bonito yo sé de que si ustedes vienen acá a Studios Universal van a estar encantadísimos viene el tren chelito para todos los que de verdad les encantan las películas las series anime mira ahí está Optimus Optimus Prime todos haciendo la cola para poder tomarse la foto con él miren ahí está Optimus y ya van a sacar a Bumblebee tal vez si quieren la foto tienen que ir a hacer la fila encontramos a Zinc por ahí también miren ahí hay que hacer la fila para todos hay que hacer la filita señores miren y ustedes vienen a tomar la foto bueno señores ahorita estamos en un restaurante de Minion todo como Minion incluso los vasos la comida todo está muy bonito bien bien bonito les quería decir fíjense de que anda un dolor de cabeza ahorita nos fuimos a subir a la rueda esa está bien chivo tiene una pantalla así en frente de uno y uno pone la música que quiera está largo el ride está bastante larguito pero lastimosamente no me dejaron meter la cámara así que ni en ese ni en algún otro que me suba yo les quería grabar definitivamente como es porque está bonito y la emoción verdad de que ustedes vean como es el juego pero si ni incluso que me la amarre en la mano nada no me dejan señores así que nada más solo decirles que está bien divertido que si vienen acá a Studios Universal tienen que subirse Universal Studios ok gracias tienen que subirse verdad no te dio miedo no si le dio miedo si le dio miedo con los ojos cerrados iba pero bueno y pues como digo aquí ahorita unos postrecitos de Minion y ya luego seguir caminando tenemos que ir a buscar Harry Paul y también los Simpsons miren que bonito como está todo podemos ver que bonito como se ve todo miren ve epale nombre de verdad que les digo de que esto es una maravilla miren hay algo Gringotts ahí está el banco y todo que chido señores miren que bonito como está si la verdad que estoy super sorprendido así que los que son amantes de Harry Potter y bueno las demás películas y series creo que se van a dar cuenta como es esto gracias aquí no pueden ir a comprar su varita mágica para ser el wing guardi un leviosa leviosa ahí están miren esa que bonita está 75 dólares más tax y aquí están en las cajitas las demás estas son como ya normales miren pues está una varita como usted la quiera hay mucha como digo mucha gente que es amante de estas películas de esta serie de esta saga de Harry Potter y vienen mucho a a este lugar o vienen simplemente para venir a conocer lo de Harry Potter miren es que se ve hermoso la verdad me encanta y bueno no sé si ya va a salir o qué pero ese dragoncito tira fuego en un punto de la vida tira fuego está bien bonito esta es de las partes que más me ha gustado aquí en pero si me ha encantado o sea como se ve todo de verdad que uno se siente como que está dentro de la saga ahí está la rueda de Harry Potter solo que miren esperar 60 minutos para poder subirse creo que en esta ocasión no se va a poder chelito prefiero ir a conocer más y quedarme parado esperando por 60 minutos miren pero está bien hermoso aquí pero no fue nunca capaz de encontrar solo cuando se ha detenido una gran edad que el hermano joven compartió el look de invisibilidad y le dio a su hijo bienvenidos a los Simpsons miren hay absolutamente todo es como una feria se podría decir hay juegos de todo miren hay que esperar 60 minutos o sea una hora para poder subirse a la rueda pero es ahí para adentro y no se puede firmar así que creo que no lo vamos a poder hacer miren está bien bonito todo esto de verdad que no para de decir que está sorprendente porque uno se siente como en la serie como en las películas a todo lo hacen bien bien cabalito miren vamos a ir a buscar una como se llama la cerveza que toma Homero bien bonito allá por allá estaba ah si Duff se llama la cerveza D-U-F-F miren es para la barra donde se donde se va siempre Homero a tomar bien bonito y la verdad que se divierte uno andando acá señores ahí si ustedes tienen la oportunidad háganlo vengan lo único que sí van a caminar muchísimo 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 vengan preparados con unos buenos zapatos traigan una sombría si es posible miren para que no les pegue tanto el sol miren la foto como va a quedar ahí está ve Cletus Chicken Shack Moise allá ve ve está bien bonita aquí miren miren y allá sigue la verdad que son bastante grandes así como el de Harry Potter Este también está bastante grande El área de los Simpsons Miren, ahí están las donitas Muy chiquita va Tremenda dona Más grande que tu cabeza Estamos todavía aquí en de los Simpsons Y son muy famosas esas donitas Por allá está el carro de Back to the Future Y ahí está, lo miren El que sale en la película La casa de Boguespons Vamos a entrar Creo que es por el otro lado Si, ¿no ve? Si es por el otro lado, vamos a entrar Está bien bonita esta tienda, miren Pueden encontrar absolutamente todo Allá va a caer mamá Ya no logramos tomarnos la foto Pero sí la de dentro de De Cabechelitz Miren, qué bonito Ya cerraron la línea No se va a poder uno ya tomar fotos Pero ahí está Fiona, ahí está Shrek Por allá está el burro también Miren, el final Qué bonito está señores Saben los que son amantes de también esta película Está bien bonito Si estamos estando en una curva, vamos a salir de esto Bien, gracias Bien bonito todo esto Hay un área de juegos para niños acá, miren Si ustedes se fijan Ahí está Oh, miren Thank you Lo que no te dicen es que hayan realmente 4 pequeños picos, no es difícil de grabar un wolfie. Mira, le esta creciendo la nariz, por mentiroso. Ahí le pasa a ustedes, Pachelito. Gracias, señor. Y miren, ahí es Tela. Ok. Gracias, gracias. Vaya, miren, dice que me puedo ir para allá arriba para ver cómo está. De allá lo estaba viendo esto. Este es el área de Shrek, como les digo. Y aquí pueden venir los niños a jugar. Y atrás está como una ruedecita también. Bien bonito está, miren. El puente, todo. Se ve bien chido. Retírate, miren. No, miren, señores. La verdad que me la estoy pasando de maravilla aquí en Universal Studios. Miren. Cholada, ve. Puro bichito esa, van a decir. Miren. Y si este tuviera agua ahí, le estuviera tirando a la gente, ve. El agua. Aunque yo creo que sí se puede tirar este volado. Quiero ver. Y. Le eché agua allá. Y yo. Ah, pues sí se puede, señores. Miren. Ya me voy antes que me vean. A mí me gustan las películas de Kung Fu Panda. Miren, de DreamWorks y todo. Tienen que traer a sus hijos acá. Muy, pero muy bonito. O sea, hay cosas de niños y hay cosas de adultos también. Definitivamente los juegos y todo eso. A los que me subí. Wow. Está bien, chicos. Miren. Allá va caminando Kung Fu Panda al final. Jejejeje. Qué genial el taller. Me encanta. Aquí es donde entrenaba. Y nos metimos para acá, miren. Para ver. Creo que van a hacer un show ahorita. Miren. Ya está a punto de comenzar. Y creo que esto es de Trolls. Vuelve a ser de Trolls. ¿Mira錶as hoy? ¿Cuál es? ¿Cómo se ha hecho Jame? Estamos en un show, pero la verdad que tienen unos ánimos ahí. Había que… ¡Ey! ¡I me he en el Shrek! ¡¡You! ¡Oh, jejejejejej! ¡Oh, yeah! ¡The princess will be up the stairs in the highest room, en la Toto Tower! Shrek! ¡DUNKEY! ¡Es up! I think that we are actualy in the story of Shrek, remember? We used to watch this all the time Wait a minute, are you Princess Fiona? No, no I am not the princess May I should wish me? Do you like Buffet? Of course I do! See, I told you, everyone likes Buffet We don't have time for this Oh, no, 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 no Oh, is that annoying us? Él está correcto, Shrek, tú que necesitas ir a salvar a tu princesa, Donkey, tú que necesitas ir a la Shrek. Y no es que estén cerrando ahorita, sino que a las 6 de la tarde inician este desfile, es una que le llaman una party, un desfile como un show con todas las estrellas de Universal Studios, miren, qué bonito, déjame ver. Mirad, qué hongo viene ahí, ve bien ganado. Ahí está, está aquí un cupán y todo. Esos que vienen ahí, están aquí, porque ahí viene el de Regreso al Futuro. Martin, creo que se llama, ¿verdad? El de Back to the Future. Y el doctor es el loco. Uy, chelita, va a caer. Eso sí me encanta, los niños. Y amarrados los llevan porque son muy malías. Está bien, chico, los telominios me encantan, me encantan demasiado. Ya, eres. Ahí vienen, miren los cazafantasmas. Allá vienen, este está chivo, está bien chivo esta. Miren. Ahí va, el de Iti, está bien chivo, está bien esa cosa. Miren qué chivo está dentro. Y me despido de Universal Studios, señores, voy a correr, se nos vino el agua, terrible. Lo bueno que ya nos íbamos, así que, chelito, corre, chelito, que nos vamos. Vida justamente detrás de un flea market o una pulga, como le decimos en El Salvador, y en frente de un lugar que me recomendaron mucho, que se llama Old Town. Vamos a venir tal vez otro día, pero miren, hay de todos, o sea, de todo el tipo de comida que usted quiera. Hay de sushi boricua, dice. Ahí hay mexican food. Por allá también hay chicharrones, empanadas. Miren, señores, si es que está muy bonito este. No por gusto se llama El Mundo de los Food Trucks. Miren, pues, allá está el flea market, que les digo. Watchen, qué montón, ve. Hay pizza. Pónganme ahí en los comentarios, ustedes ya conocían este lugar aquí en Kissimmee. Mire, esta es de Puerto Rico, ve. Ahí está el mofongo, un plato, el matador, dice. Miren, ese está muy bueno, ve. Camarones, de todo. Este, alcapurria. ¿Qué son alcapurrias, Chelito? Yo creo que las comí allá en Puerto Rico. Y ahí está, miren, ve. Super Grill, hamburguesas. Hay absolutamente de todo. Y miren qué montón de gente se ha venido. El parqueo cuesta dos dólares al entrar acá a este lugar. Pero miren, ahí están las mesitas. Usted solo escoge una. Ningún food truck tiene sus propias mesitas. Pero miren, qué bonito. Ahí están todos los shakes. Allá dicen los cuates. Miren, food truck. El que está allá está bien bonito. Miren. Wow. Sí, este lugar me ha gustado bastante. Y miren, para allá hay un montón más todavía, ve. Watchen. Es que hay de todos. Allá del otro lado hay uno de los hipotes, dice. Los hipotes. Ey, ese tiene que ser salvadoreño. Sí, miren, ve. Encontré uno que es totalmente salvadoreño. Miren, ahí está, ve. Ese que se llama Los Hipotes. Me llamó bastante la atención. Watchen. Pero solo tienen chicken wings, dice. Picaña colombiana. Y ahí está, ve. Miren el famoso mural que ponen en la pupusería. Allá, ve. Gapupusas. Me encontré un food truck salvadoreño aquí, señores. En Florida. Allá, ve. Sospechoso. Hay otro nombre. Está. Pero calidad de este lugar, señores. Así que la recomendación está hecha. Si usted anda por Florida, véngase para Kissimmee. O Kissimmee, ¿cómo se pronuncia? Y venga a este lugar. Aquí, como les digo, hay absolutamente de todo. No hay donde perderse. Pueden utilizar Google Maps o Waze. Y solo ponen World Food Truck. O el mundo de los food trucks. Watchen. Wow, qué montón, señores. De tanta comida que no sé ni dónde agarrar o dónde empezar. Watchen. No sé la verdad que voy a comer. Hasta el hambre me puede ver tanto food truck, señores. Carne en vara, dice. Miren. Ve. Qué barbaridad. La verdad que me la estoy pasando súper bien aquí en Florida. Y, pues, recuerden que estos videos se hacen para darle recomendaciones a ustedes de lugares que visitar cuando ustedes anden por estos rumbos. Y siguiendo nuestro recorrido por Orlando, Florida, miren, nos venimos en esta ocasión para Volcano Bay. ¿Qué es Volcano Bay? Pues, simplemente es un parque acuático donde la vamos a tratar de pasar de maravilla, de lo mejor. Tomamos un bucecito del parqueo. El parqueo, tomen en cuenta que se tienen que ir al parqueo de Universal Studios. Y, de ahí, bueno, ahí agarran para cualquier lado que ustedes tienen que ir. Lo que me gusta es bastante la seguridad que tienen. No pueden ingresar cosas así grandes como un aeropuerto. Pero, miren, qué chulada. Este es como el, no sé, quizás sería como que el lobby o algo así. Les dan un brazalete. Incluso, lo bonito de acá es de que ahí sí hay una gran línea, pero usted básicamente tiene que escanear. Ya les voy a enseñar lo que dan. Lo escanea y no tiene que estar esperando en línea. Sino que hasta que a usted le toca, como que le vibra o algo así. Así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va. Pues, ahí es donde los escanea. Miren, les toman como una foto y les dan este reloj que yo les digo. Que se llama, bueno, aquí se llama Tapu Tapu, el reloj. Ya este usted lo escanea cada vez que se va a tirar en algún, digamos, tobogán o algo así. Y no es necesario de que esté esperando siempre. Sino que le vibra ya cuando es su turno. Muy bueno. La verdad, muy inteligente al haber hecho esto. Miren, la verdad que estoy sorprendido con la temática de este parque. Uno se siente como que está en la selva. Miren, allá al fondo está el famoso volcán que hace de este parque una maravilla. Tiene un tobogán arriba, hace un tobogán y sale humo de arriba. Está bien bonito. Uno va caminando y como les digo, como que se anduviera en una selva y que hay un volcán. Y hay este, una, es como una piscina, como una playa artificial. Y de verdad que está muy, muy chulo. Las primeras impresiones de Volcano Bay están excelentes. Nuevamente me preguntan Isa cuánto le costó la entrada ahí. No la compramos individual porque ayer fuimos a Universal Studios. Aquí siempre en Orlando, Florida. Y ahora aquí a Volcano Bay. Tenemos un ticket de tres parques y que dura seis días. O sea, solo puede ir un día definitivamente, verdad, cada parque. Pero no tiene que ir el mismo día a los tres o los tres días seguidos. Sino que lo puede utilizar en el transcurso de seis días. Y costó un total de 365 dólares con taxis incluidos por persona. Eso es bueno porque si usted agarra solo uno. Solo uno, el de Universal Studios, le está costando alrededor de 200 dólares por persona. Entonces, si tiene el tiempo, puede definitivamente hacerlo. Pero miren qué chulada cómo se ve ahí al fondo. O sea, está pero hermoso, hermoso. Vamos a seguir recorriendo y ojalá, señores, ojalá que me den permiso de usar la GoPro para poder tirarme en los toboganes. Y que ustedes vean la adrenalina que se siente. Así que miren, también hay un Lazy River por acá, ve. Watch it. Miren qué bonito, ve. Uno agarra un tubo de esos, un diomático y anda ahí para arriba y para abajo en el río. Eso sí me encanta también bastante. Por allá están los toboganes. No hombre, si es que estoy muy emocionado. O sea, yo puro niño chiquito, siempre me emociono con esto de los parques acuáticos. Así que a disfrutar y espero que este video les esté gustando. Si eso está pasando, recuerden dejar su like, compartir y comentar estos videos. ¿Qué tal les parece? Lo que les recomiendo es que, miren, ahí está, ve. Compren este vasito porque el vasito cuesta. Si compran solo uno, vale 18 dólares. Uy, se me rebalsó. Si compran dos, les da más barato. Si compran tres, así sucesivamente. Pero tienen refill durante todo el día. Usted puede estar agarrando todo el día sin ningún problema. Bueno, y venimos a un restaurante, señores. Lo que me fijé ayer en Universal Studios acerca de las bebidas es de que venden un vaso que usted puede tener refill durante todo el día. Uno vale 19 dólares, dos valen 17 y tres valen 15. Cada uno, obviamente, ¿verdad? Si compra tres, se lo dan a 15 dólares cada vaso. Pero tiene más de 100 bebidas disponibles durante todo el día que va a estar en el resort. Ayer no nos fijamos hasta que ya casi salíamos y cada bebida valía como 7 dólares. Imagínense, si nos hubiera y compramos como dos o tres veces, nos hubiera salido mil veces mejor comprar ese. Así que este video lo estoy haciendo para que usted sepa que en todos los parques le pueden vender eso y hay un montón de stands en todos los lugares. Hay sodas, hay jugos, agua, de todo, señores. Así que ahí está el dato, por favor, que no se le vaya a olvidar. Si usted viene aquí a Orlando, a los parques, hágalo, por favor, porque le va a salir muy beneficioso. Bueno, vamos a ir al primero. No les enseñé cómo se escaneaba este volado porque no sé si al final me van a dejar llevar GoPro, pero ahí vamos a ver qué tal. ¡Dale, Coco! ¡Dale, Coco! ¡Wow! Ahí está la playa, miren, artificial, hay incluso arena en las sillas. Vaya, ¿a qué me refería con que aquí está bien chivo esta forma? Miren, en 30 minutos nos toca irnos a uno. Ahí está, 30 minutos, solo lo escaneamos. Así que ahorita vamos a ir a buscar a dónde más ir, que sea menos tiempo, así no estamos en la línea esperando y todo eso. Aunque ahorita ya está yendo, me imagino de que en la mayoría va a haber un tiempo de espera bastante grande. Vamos a ver qué tal. La idea es conocer y recorrer todo este parque acuático. Llegamos a uno de los más grandes, miren, pero yo quería estar en aquel y no en este porque este está un poquito más, como más suave, es todo encerrado, pero aquí uno no elige, sino que ellos son los que eligen, lastimosamente. Agárrate, ¡uy! Yo voy de espaldas, no se puede. Y miren, señores, hoy sí tocó, ay, 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 santo padre, miren, ve. ¿Estás miedo? No, miren, ve. ¿Cuántos hay aquí? Por Dios, ve. Qué barbaridad. Miren. ¡Uy, lul! Estos iban a dar miedo. Bunga Racers son estos que están acá, ve. Estos de acá, pero el del volcán es otro. Yo pensé que estos eran los del volcán, Raúl. No, ¿verdad? No. Ok. El del volcán está allá arriba. Sí, pero es que allá arriba va con flotador, ve. Mira, ese que va allá, ve. Ese, ese es de, es de... ¿Cómo se llama el flotador? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué está, señores. Pero este sí me llama mucho la atención. ¿Algún es? Para empezar, es de los más altos. Y a ver si se va a poder, chelito. Y también a ver si me van a dejar porque en el anterior me dijeron de que me guardara la cámara, así que... Ni modo, en uno se pueden, en otro no. Es que a veces se pueden algo raro, la gente. Pero, ¿para qué estar peleando? Si no que solo los que salgan son los que les voy a poder mostrar. Vamos a tratar de hacerlos todos al final. ¡Vámonos! ¡Oh, my God! ¡A la pudrisa! ¡Qué rápido este volado! ¡Ay! ¡Ay, una grada ahí! ¡Dios mío! ¡Qué rápido este volado! ¡Está bien, hermano! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Genial! Bueno, de arriba vamos ahorita y le quería mostrar que estos son los kioscos que usted puede reservar. Mira, ve. Como familia, tiene una mesa, tiene toallas, tiene sillas, de todo. Eso no está de gratis. Pero bueno, vamos a ir ahorita. Miren, es una cueva, literalmente. ¡Dios mío! No sé cómo es acá o qué. Pero... ¡Body Plush! ¡Serpiente! No sé, cual cual tú quieras. Y miren cómo se ve que baja una cascada del volcán. ¡Wow! Esto es impresionante. Aquí enfrente de la playa artificial, esto creo que hace olas. ¿Hace olas? Sí. Y allá está la arena como que si fuera una playa de verdad. ¡Guachen, cheleto! ¡Bien bonita! Miren. Vamos a ver acá. ¡Guachen, qué bonito cómo está esto! Y uno se mete dentro del volcán, miren. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ya se me bajó la gorra. Ahora no. Miren. Hasta humo sale, señores. Sale humo del volcán. Estamos dentro de un volcán, literal. ¡Guau! ¿Alguna vez ustedes habían venido a un parque acuático de estos? ¿Diste qué es lo que me están viendo de acá de Estados Unidos? Es donde cuando hacen, me venido cuando vienen las olas. ¿Dónde vienen las olas? Ah, ok. Miren por dentro cómo es. Sí, me venido. Una experiencia. Una experiencia tremenda. ¿Me acache? Qué bonito todo eso. Hasta miedo, ¿verdad? Mira, mira. ¿Estás cerca? I don't know. 40 slides, dice. I don't know where that is. Vamos. Ven. Ven aquí, Raúl. Miren, ven. Qué genial, señores. Una experiencia única acá en Volcano Bay. Aquí, aquí en Orlando, Florida. Nice, excelente. Miren. Y ahí hay como caritas, así, ven. Vamos acá. Vamos, vámonos. Puro bichito, Isa, dicen. La verdad que está muy divertido. Vamos, Raúl. Está muy divertido y me sorprende cómo es que la gente invente todo este tipo de cosas. La verdad que imagínense cuánto han gastado por hacer esto. Pero vale completamente la pena. Créanme que sí. Y aquí se secan, ¿verdad? Aquí se secan. En esta nos queremos tirar. Sí, de ahí. Wow. Bueno, vamos a seguir recorriendo aquí, señores, Volcano Bay. Y mostrándoles a todos ustedes. Si este video les está gustando, por favor, recuerden dejar su like, comentar y compartirlo también. Para que más personas conozcan estos bonitos lugares de los Estados Unidos. Y vengan a darse una vueltecita. Si pueden, háganos. Se los recomiendo. Si les gustan, pues, los parques acuáticos, el agua. Este es el mero, mero de ustedes. Miren, este es el área de la playa, señores. Una playa artificial que literal hay arena dentro del parque acuático. Y miren. Allá está el volcán enfrente. Impresionante cómo se le ocurre todo esto a la gente. Miren. Wow. Esto es una locura. Vamos a hacerlo. Let's go. Miren. Yo creo que esta genera olas, pero ahorita se acaban de terminar las olas. Vamos a meternos. Miren que genial, señores. Mi primera vez en un parque acuático así en los Estados Unidos. Bueno, ya fui a Six Flags. Ya fui a... También ahí al del hotel. Del resort. Pero... Este sí es de verdad impresionante. Me ha dejado... Boca abierta, como dicen. Está genial. Se llena bastante, sí, pero por eso es grandísimo. Vaya, miren. Uno puede irse debajo de allá. Veo como esas cascadas. Y pasarla de maravilla, eh. Qué chulada, señora. No encontré dónde dejar mi esposa, así que me traje la gorra. Mi modo. Pero créanme que si vienen a Florida, tienen que venir a este parque acuático. Señores, esto es riquísimo porque está haciendo un calor terrible, bastante humedad. Pero miren, estar en el agua es de lo mejor. ¿Te gustan esto aquí? Sí. Sí, mucho. Sí. ¿Estás disfrutando? Bien. ¿Verdad? ¿Qué andamos? Él es el sobrinito y pues andamos dándonos una vueltecita por el momento por acá. Y yo como les digo, como que fuera niño chiquito, yo me alegro tirarme de los toboganes y todo. Es muy emocionante para mí. Así que, bien bonito. Miren, voy a tratar de ir de allá debajo de esa cascada para que ustedes vean cómo es. La verdad que está bien, chivo, chivo, chivo. Miren, señores. Ahí está la cascada, pero hay una pita, así que no me puedo meter ahí. Entonces nos tenemos que ir un poquito más allá de aquel lado. Vamos a ir de esa manera. ¿Vienen las olas, señores? Miren. Cuando suena esa música, empieza a hacer ola esto. La ola, ¿qué? Vamos a ver, vamos a ver. Miren, miren. Da miedo, da miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Ahora venimos donde ahora, creo. No creo. ¿Crees tú? No. ¿O sí? ¿O empieza a echar humo? Creo que eso es lo que pasa, como que el volcán hace erupción. ¿Ve? Porque ahorita estoy viendo que arriba está echando humo el volcán. Miren. ¡Wow! Como que es de Don Quincomo o algo así va. Miren, ah, ahí está, ve, como llenándose algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chivo? ¡Oh, no! ¡Ahí viene la bola! 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 Bueno, miren, aquí llegamos al río. Este se llama The Furless River. Ahí está. Que no le dé miedo, chelito. Miren. Hay que agarrar un flotador y luego irnos. Pero para que nos den un flotador aquí va a estar terrible, chelito. Miren. Bueno, aquí vamos ya, chelitos. ¡Pasa, pasa! ¿Cómo te puse la bola? ¿Cómo te puse la bola? ¿Cómo te puse la bola? Sí, me puse la bola. No sé por qué. Es que ya no tengo batería. ¡Oh! ¡Oh! Miren, chelito. ¡Qué chulada! La verdad que la estamos pasando de maravilla. Hola, señores. Me despido de acá, de Volcano Bay, aquí en Orlando, Florida. Mi cámara murió. Ya no hay batería y no sé si... Así que ya ven, se me estaba de apagar y apagar. Bueno, nos vemos al rato. Bendiciones. Sí, señores. Miren, aquí vamos en el río y pasamos debajo de una cascada para entrar. Miren a dónde pasa el río, señores. Miren. Qué chido, gente. Miren, debajo del volcán pasa el río. Bien, galán. Y seguimos nuestro recorrido por Orlando, Florida. Miren, señores. Dos cosas. Estoy muy feliz porque voy a conocer Daytona Beach. Miren, la verdad que me han recomendado mucho. Me dijeron, Isa, si estás en Orlando, tienes que ir a esa playa muy hermosa. El Pier. Bueno, el puerto está muy bonito y que hay muchas tiendas. Y sí, la verdad que miren, hay muchas tiendas a los alrededores. Gift shops y todo eso. Restaurantes y demás. Y... ¿Por qué? Dos cosas. Triste a la vez porque el día de ayer me perdí de uno de los mejores parques temáticos de Universal Studios. No pude ir al Island of Adventures, que es donde están las ruedas más grandes. Es como más para adultos o teenagers. ¿Por qué? Porque, pues, así como les estaba diciendo en mi página de Facebook. Si no me siguen, vayan a seguirme como Isa Adventures. Estoy subiendo mi día a día. Pero me puse súper, súper mal del estómago. Y no pude ni siquiera dormir. Entonces, pasé todo el día en el resort. Así que, lastimosamente me lo perdí. Pero, pues, feliz porque, como les digo, conocí en un nuevo lugar. Y, pues, ni modo. Va a haber una razón por la cual volver a Orlando, Florida. Está muy bonito. Me queda mucho por recorrer. Solo recuerden que ando máximo una semana en cada estado, en cada lugar. Y trato de visitar al máximo. Pero sí, ayer fue un día que no salí para nada. Me quedé en la habitación. Solamente fui al área del Water Park un poquito. Y luego, pues, a dormir todo el día. Pero ya me siento mejor. No al 100, pero vamos a andar ahí conociendo. Como les digo, les voy a andar mostrando un poquito de la playa. Traigo ya, miren, mi casoneta ya listo para meterme. Porque, ¿quién dice que Isa no se va a meter a la playa? ¡Nombe, Chelito! Aunque esté fría, yo me voy a meter. Así que, señores, por si no conocían Daytona Beach y los que conocen, por favor, déjenme en los comentarios qué tal les parece a ustedes este lugar. Y bueno, para empezar, antes de ir a bañarnos o algo más, hay que comer. Entonces nos vinimos a un restaurante que se llama Joe's. Joe's creo que se llama, o Joe's, algo así. Acá en Daytona Beach. Está muy, bueno, es uno de los más reconocidos acá. Porque está justamente al final del muelle. Y por ejemplo, miren, ahí tienen menú de niños. Se pidieron una bebida que tiene un tiburoncito ahí. Pero al final no sé ni qué era. Ah, Granada me dijo, ¿verdad? Como de Granada o algo así. Y miren, ahí está mi comida. Me pedí un mar y tierra, camarones y carne. Así que buen provecho, Chelito. Y miren, ve. Tiene unas patotas de... ¿Cómo se llama? De... O sea, todavía me han olvidado el nombre. ¿Langosta? No, langosta. Y estas son... Bueno, o sea, es king crab. Pero es como... ¿Cómo decirle? Los piecitos o las patitas de un cangrejo. Entonces, pues por ahí, miren, señores. Es un cangrejo, pero grande. Sí, es un cangrejo, pero grande. Así que buen provecho, señores, para todos. Y ahí recomendándoles este lugar. Porque sí, está muy bonito. Lo bueno de acá, de esta playa, es que también hay lugares como juegos. Miren, aquí pueden venir los niños a un hogar y todo. Mientras usted se toma algo, come algo. Bueno, nosotros ya comimos el restaurante. Este es uno de los mejores restaurantes de acá, de Daytona Beach. Y ahí enfrente está la playa. Así que ya me voy a meter, Chelitos. Créame que lo voy a ir a hacer. Solo que hay que esperar un poco que nos baje la comida. Miren, Chelitos. Justamente a meterme a la playa. Ahí va. Y vi que el salvavidas empezó a pitar fuerte, fuerte. Y empezó a hacer una seña en sus espaldas. Aquí en medio, miren. Aquí. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. Ven. Ven. Miren. Está diciendo que hay tiburones. Dios mío. Y toda la gente se tiene que salir, like, inmediatamente. Miren. Y la gente allá afuera se pone a ver así. Miren, ahí están viendo, ven. Y dicen de que qué está pasando. Sharks. Ya. Look. Entonces, ellos tiran señales así en diferentes. No sé si está en esta área o en la otra área. Por ejemplo, el otro lado no los han sacado. Pero me imagino que ya los van a sacar. Pero acá ya les dijeron, miren. Y ya toda la gente se tiene que salir, ven. Todos, todos. Tienen que estarse saliendo. Entonces, allá me imagino que al fondo los han de ver o algo así. Y la gente se tiene que salir. Ese, ese es mi miedo. O sea, ese siempre ha sido mi miedo de meterme en las playas de acá de los Estados Unidos. Porque dicen de que hay muchos tiburones. Sí. Entonces, imaginen un volado de esos. Ya, ¿eh? Lo agarra uno. Ya, pero ellos van a ir ahora. No. Ya lo van a sacar entonces. ¿Y cómo los tiburones van a estar acá cerca? A ver, están en lo hondo. No ves videos de Facebook o de YouTube. Cuando llegan los tiburones hasta la orilla de la playa. Mira, y ahí ven. Ahí les está diciendo. Que ven, fuera todos les dicen. Entonces, la gente, miren. La gente o no escucha o no hacen caso o no sé qué pasa. Pero miren, ve. Está pitando y les está diciendo que se salgan. Y la gente no hace caso. Qué terrible. Pero bueno. Ya cuando veamos más gente ahí metida. Nos vamos a ir a meter ahorita, ¿no? Sí. Mira, ¿qué prefieres, Raúl? ¿Enojarte o que te coma un shark? Se enojó el niño porque quería la playa. Pero no. Uy, mejor prevenir que la metar. Ni ganas de meterme. Me va a dejar ya. A la orillita lo voy a esperar nomás. Ay, terrible. Y bueno, señores. Ahorita me voy a meter acá a la playa. Ya sentí el agua. Y está fresca. Y ahí va, sí. Va a ir bastantes pescaditos. Miren. Está bien clarita el agua y se ve un montón de pescaditos ahí. La verdad que... Uy, está pitando otra vez el muchacho. No, no voy a ir a ir, bro. Mira, está pitando. No, porque la persona se ve muy hondo. Ah, bueno. Y sí. Al que está hondo. Es que ya me dio miedo. Después de ver que dijeron que un tiburón había. No, Chelito. No me dieron ganas de hacerlo, pero... Nos vamos a meter por lo menos un poquito más para acá. Como por acá. Miren, este palito es como para que de aquí para allá no se metan los niños. Y siempre y cuando... ¡Ay! Que lo hagan con sus padres o con un adulto. Sí lo pueden hacer. ¡Guau! Qué ricas del agua, señores. Este calorcito de Florida. ¡Ay, Dios! ¡Ah! 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 ¡Ven! ¡Miren! ¡Qué delicia, señores! ¡Ah! La gente que está allá les está diciendo que se hagan para acá. Porque las olas lo golpean por el... Por el muelle. ¡Uy! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Qué bueno! Aquí sí está bien rico el agua, Chelito. Porque no está helada, no está caliente. Sino que está básicamente fresca. Súper, súper fresca. Vamos a meter. ¡Ay! 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 ¡Delicia de agua, Chelito! ¡Ay! ¡Ay! Así que si usted viene a Florida, señores. Tiene que sí o sí venir a darse una vueltecita por Daytona Beach. Yo sé que les va a gustar mucho. Y ahí les dejo una recomendación más. ¡Ay! Para cuando ustedes vengan a los Estados Unidos. Y se pasen por... Por Florida. Dejen una vueltecita acá. Les va a gustar mucho. ¡Uh! Otra cosa que viven. Que no es necesario venir a buscar comida acá en los restaurantes. Este es donde nosotros fuimos. Miren. Que está justamente en el muelle. Pero... Hay otros allá afuera. Y también veo mucha, mucha, mucha gente que trae su hielera. Trae su sombría, su silla, su comida. Entonces ahí uno decide cuánto va a gastar o qué va a hacer. Les recuerden que cuando usted trae sus propias cosas. Obviamente le va a salir un poquito más. Así que creo que este va a ser de los últimos lugares que visito aquí en Florida. Porque ya el día de mañana el vuelo ya sale. Y... Como les digo. Estaba un poquito triste de no haber podido ir al... Al... ¿Cómo se llama? Island of Adventures. Uno de los mejores parques de Universal Studios. Pero muy contento. Porque... Ya estoy aquí. En la playita. Y creo que la playita es siempre felicidad. Así que... Saluditos Chalitos. Se les quiere. Recuerden por favor compartir este video. Dejar su like. Comentar más. Para que más personas sepan de estos bonitos lugares que andamos visitando. El Octavio. Yo me atrevo. Pero lo que pasa es que no me querían dejar grabar aquí. Este con mi cámara. Entonces yo digo. ¿Para qué hacerlo? Si no van a ver la reacción. Así que lo vemos de acá. El sobrinito está ahí. Miren ahorita. Vamos a ver. Yo creo que... Está triste porque no fui con él. Pero a la misma vez está como que... Ansioso de hacerlo. Y ahí va. Está listo. Así que... No, no. Estamos bien. Gracias. Bueno. Ah, bueno. Están esperando a uno más. Espérense. Van a esperar a uno más. ¡Uy! Hijo de madre. Creo que lo hicieron por... Me hicieron para que él no se sintiera mal. O para que no le diera miedo. ¡Wow! No señores. Yo... Ni loco haría eso. Chelitos. Miren Raúl. Qué valor tiene. Y apenas tiene... Nueve o diez años creo. Oh my God. Qué locura. En serio. Qué locura. Y aquí hay Buddy's Rides. Está ese. Está este también. Que es como una... Pues no sé. Una catapulta. Que va para arriba. Para abajo y todo. Pero qué bárbaro. Miren. Se atrevía. Ahí lo tienen ahí arriba. Por un ratito eh. Sí. Pero no gritó nada. Espero que no se haya desmayado. Ay Dios mío. Santo Padre. Bendito del cielo. Esto lo pueden hacer ustedes aquí en Daytona Beach. Se llama... Sling? O slang? Slingshot. Así se llama. Qué locura. En serio. Dios mío. Ahí viene llave. Bajándolo poco a poco. Bueno. Raúl me convenció que me fuera a tirar en una con él. Así que vamos a ir en esta. Que es peor que la otra. Eh... No dejen grabar con cámara. Así que... Pues... No creo que esté el video. Y si va a estar. Va a estar de lejos. Porque le voy a dejar la cámara ahí a la prima. ¿Estás listo? La prima... Vamos. Con todo. Yo ya me subí el slingshot. Como lo va a tener. No quiero chiquito. La verdad que me estoy arrepintiendo. Créame que... Después de ver estos hipotes que se subieron ahí. Ya estoy muy viejito para esto. Santo Padre. Bendito del cielo. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? 100% Y esta es la situación conmigo chile. Miren nos dieron una camisa. Miren. Estamos este... Matching. So... Matching. Me están obligando por favor ayuda. Jajaja. Vamos a ir. Si Barry nos dieron una camisa. P. Re- Quis. Ah. we ca ganamos... and atre 5-4-4-5-4-1-4-5-1-2-5-5-4-6-7-6. Go. Vamos a ir. We burnout. vamos a punto de hacer algo ahí va Isa we're ready we're ready yeah muchas gracias we're ready let's do it remember let's do it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!